2 yo fuera pañojo ya me habria suicidado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buckle up, people! ¡Alright, let's roll! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Careful, Sicario sporting a submachine gun. Near the entrance to the building. Gracias. 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 Move it. Ready to engage. Hungerón. Hungerón. Mira. Hungerón. Hungerón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jugmans up Narco with a submachine gun! ¡Closer the turret! ¡Got another tango! ¡We got a third party! Okay, we're still good. Moving to position. Ready, call the shot. Tango down. I'll pilot. We're in a Sicario over here. We're out. We're out. We're out. We're out. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 I got a tango with multiple civilians around. Marking a hostile. He's close to some locals. Tango number three. I got a target carrying submachine guns. Got it. Moving. Say the word. Opening fire. Ready? Open fire. Copy that. Their LT's trying to run. Casino up ahead. Remember, just demo and destruction. You don't need to drop bodies to trash the place. Let's tear the roof off this motherfucker. Let's get into the air. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien! ¡Ganaron! ¡Pincha cabrón! ¡Está! ¡Entrego las armas! ¡Está bien! ¡Me rindo! ¡No seas cabrón! ¡Está bien! ¡Me rindo! ¡Va! 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 ¡Ya está! ¡Entrego las armas! ¡No! ¡Bien! ¡Está bien, me rindo! ¡Bien de shooting! ¡Let's clean up and move on! ¡Bien! 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 ¡Bien de empezar a hablar, a**hole! ¡Está bien, ganaron! ¡No me payan suficiente para esto, cabrón! ¡I'll tell you! Sounds like that cargo plane's ready to fly. All it needs is a pilot. Don't see why that can't be one of us. We take the plane, fly it to a friendly airstrip, and let the rebels have whatever's inside. Hello, catch out. Frag out. ¡Que me mire de culeros! ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Pacha, mamá. Pacha. ¡Ay! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!